No, no, que nosotros lo apagamos todo, pero lo apagamos todo, pero llevamos las puertas así con la tancas también. Claro, pero ahora cuando yo lo puse a la parte, ¿quién es él? No, yo lo puse a la parte y yo lo puse a la parte, y yo lo puse a la parte, y si quedó a la parte, quedó a la parte, y se apaga. ¿De dónde vamos a ir a la parte? No, 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 se le va a cerrar a la parte, y se va a poner a la parte. Ah, de allá abajo, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no Gracias.